Papá me dijo que yo tenía un don para ver el mundo, que yo era diferente. ¿Qué extrañas de él? Extraño su voz diciéndome que me ama. ¿Conocí a mi padre? Murió el 11 de septiembre. Trato de encontrar el cerrojo de una llave que estaba en un sobre que le pertenecía a mi padre. Saber qué es lo que abre esta llave sería un milagro. Lo encontraría porque él así lo quería. Tantos habían perdido algo o alguien, mamá. Mi papá me dijo, no hay nada que temer. A veces hay que enfrentar nuestros miedos. Sé lo orgulloso que estaría tu padre de que no paraste de buscar. Tantos habían perdido algo o alguien. Te amo. Te amo. Te amo.